¿Cómo se vuelve el boxeo grande al Club Sarmiento? Hoy tenemos presente toda la gente de la institución que nos acompaña. La verdad que es bueno que acompañe la gente de la comisión, a los peleadores y a todos, porque siempre se identificó el Club Sarmiento como un referente del boxeo. Espero que la gente que vaya este viernes a acompañar. Creo que va a haber una buena pelea. Tanto EMI como Villanueva son dos referentes del boxeo provincial. Así que invitarlos porque creo que va a ser una velada boxística muy importante. Más allá de que son ocho las peleas, que ya lo va a explicar Carlos Busto de qué consiste. Pero bueno, nosotros invitar a la gente de Carlos Paz y acompañar a la institución que creo que este tipo de eventos y estas veladas hacen muy bien. Es una nueva oportunidad para mí, para mi carrera. Y bueno, estamos bien y bueno, esperemos que la gente se llegue y que haga el aguante al boxeo local. ¿Cómo te venís preparando? La verdad que estoy muy bien preparado, mejor que la pelea anterior. Llego bien con la categoría. Un kilo y medio abajo de la categoría estoy. Hace un mes y medio ya que vengo con ese peso. Estoy bien, bien fuerte, bien entrenado. Una noche especial para mi pupilo, Pablo Villanueva y para mí también. Y tiene dado de que tiene todas las características de este evento y esta pelea, la de Villanueva con Viva, de ser una buena contienda. Así que los esperamos porque se van a arrepentir de faltar. Tuvimos un pequeño sparring, hicimos nomás de dos a tres rounds. Así que bueno, nos conocemos muy poco y nada. Más que algo que ha visto él, por video seguramente, y yo también lo vi. Así que bueno, tranquilo, esperando que llegue mañana para dar lo mejor. Y bueno, saber que nosotros vinimos a ganar, o sea, no vinimos de paseo, como quien dice. Así que bueno, queremos también, invito a toda la gente que se llegue. Sé que voy a ser completamente visitante, pero bueno. ¿Cómo te venís preparando? No, hicimos una buena preparación. Esta pelea ya se pactó hace algo de alrededor de dos meses. Así que bueno, desde el día uno fijamos el objetivo. Así que súper bien entrenado y tranquilo, esperando el momento de subir al ring. ¿Por qué va a ser la clave, Pablo, para obtener el triunfo acá en Carlos Paz el viernes? Yo creo que hay que estar tranquilo. Yo tengo que salir a hacer mi trabajo. Creo que el que tiene las obligaciones va a ser él, porque él va a estar de local y él tiene que salir a buscar la pelea. Así que bueno, yo saldré a hacer mi trabajo. Sí, por supuesto. Primero y principal quiero agradecer a la colaboración de la municipalidad a través de Sebastián. Por supuesto a nuestro querido Cruz Armiento y a nuestros oponentes, porque todos hemos puesto un poco para que este evento se pueda realizar. Es un evento muy caro. Y bueno, después en cuanto a la preparación de los chicos, tanto del gimnasio formando campeones, del entrenador Guilherme Ochoeri, un gran amigo, que siempre estamos haciendo boxeo en conjunto, y los chicos del Cruz Armiento, hemos, digamos, preparado una velada muy interesante. Lamentablemente, Laurita Gigena, que es campeona argentina amateur de 2018, bueno, por un tema de una enfermedad, en estos días no va a estar presente. Pero, bueno, tenemos a Brian Palacio, campeón argentino también amateur, 2016, y hay varias peleas muy interesantes. Así que bueno, invitamos a todo el público que se acerque. Va a ser una noche muy especial para todos. Vuelve el boxeo profesional al Cruz Armiento de una forma muy importante, a través de este título que se va a disputar. Y hay garantizada una gran pelea.